David Ben Gurion fue el más importante constructor del Estado de Israel, pues antes de la declaración de independencia en 1948, fue el quien lideró todo lo necesario para que el país se mantuviera en pie. David fue profundamente sionista, estaba plenamente convencido de que los judíos necesitaban un estado propio y a ese sueño le dedicó cada uno de sus días. Sin embargo, el sionismo no involucra forzosamente la fe y tal vez ese era el caso de David Ben Gurion. Prueba de ello es un escrito, se trata de una nota que David Ben Gurion escribió al profesor Samuel Hugo Bergman, un renombrado filósofo y amigo cercano de los grandes escritores Frank Kafka y Martin Buble. Esta nota hablaba sobre las creencias religiosas del padre fundador de Israel. Después de expresar su respeto por los creyentes, Ben Gurion escribió en la nota que la historia de la creación descrita en el libro Génesis no puede ser aceptada como un hecho histórico por el simple hecho de que no había nadie que lo atestiguara. Sin embargo, y a pesar de esto, Ben Gurion no rechaza la idea de la existencia de Dios. Con su puño y letra, David explica. Rechazo a los ateos. Es imposible pensar en cualquier orden en la naturaleza sin primero asumir que exterior al hombre existe un intelecto sublime que no podemos comprender. Todo intento de describir esa fuerza es algo imposible. Esta nota fue exhibida en la Biblioteca Nacional de Israel, causando controversia sobre una de las figuras más importantes del Estado judío. Es así como David Ben Gurion acepta la existencia de Dios, pero rechaza lo relatado en la Biblia con todo el tema de la creación. Pues para algunos, las creencias religiosas del fundador de Israel son algo determinante, mientras que para otros, no son en lo absoluto trascendentales. Gracias por ver el video.